Hoy damos un abrazo rico, bonito de la cubana al cielo de Tropical, show, 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 show y dice Yungo, Yungo, Bé Óyelo Bailar, 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 bailar Ringo Dale una rueda cubana Porque va a empezar a bailar Esa morena es cubana No va a ser hasta sura Baila ese ritmo con la pura sabrosura Hoy en la guía te esconderá pura Porque ha bailado tu eres negra donde quiera Con esperanza con que mueve tu cadera Baila como Juana la cubana Ritmo que se siente sabroso como un huevo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso pa' delante y un paso pa' delante Pero con ganas Baila como Juana la cubana Viendo baila la Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cojana Para hacer el ritmo de quien es joven igual que Juana Baila como Juana la cubana 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 la cubana Baila como Juana, la cubana, el ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana, la cubana, un paso para adelante y un paso para adelante solo con ganas Baila como Juana, la cubana, para hacerle el ritmo que tienes que mover igual que Juana Baila como Juana, la cubana, viendo bailar a Juan, me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como Juana, la cubana, viola Baila como Juana, la cubana, el ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana, la cubana, un paso para adelante y un paso para adelante solo con ganas Baila como Juana, la cubana, para hacerle el ritmo que tienes que mover igual que Juana Baila como Juana, la cubana, viendo bailar a Juan, me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como Juana, la cubana, rico Baila como Juana, la cubana, 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 la cub Uy, 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 uy Ahí lo ven, ya no lo ven ricos A la mecha, tanto baila ¡Echale, échale, 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 échale! La cumbia comenzó, quemó a ver los pies Pero mira quién llegó, la abuela Salome Oye, compadre, 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 mira cómo Ella mueve la carne, no la viva, eso lo hacen, lo sonoro, sí señor Sa, 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 esa, eso, sa, 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 sa Compadre Juan, cómo la ves, cómo se mueve esa brosa, una buena Salome Compadre Juan, cómo la ves, mira cómo mueve la carne, esa de lecho y al revés Compadre Juan, ¿cómo la ves? Mira, compadre, cómo se ve la abuela Salome Compadre Juan, ¿cómo la ves? Mira, compadre, la abuela de la abuela Salome Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¡Oyelo! La copia comenzó, hay que movernos bien, pero mira que llegó la abuela Salome Arrimo de la concha, la abuela se va a irando Oye, compadre, la abuela se va a irando Compadre, mira, cómo se mueve la cara Ahora que la abuela, eso lo hacemos, eso lo hace, señor Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo se mueve esa brosa? La abuela Salome Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo la abuela Salome? A la derecha y al revés Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo la baila, cabrosa? La abuela Salome Compadre Juan, ¿cómo la ves? Mira, cómo baila la brosa, la abuela Salome Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¡Oye, abuela! ¡Oye, abuela! ¡Oye, abuela! ¡Gracias! 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 Y llegó el sabor ¡De los si vayes, si vayes, si vayes! Chereggiovanni ¡El ritmo de los si vayas! Oye compadre, Vero compadre ¡Répícame! ¡Répícame! Repícame, repícame, repícame el dipal Chumba, chumba Siempre que llego al baile sonal el ritmo se oye y es un cumbio Hay que ser en el tambor, ser en el timal, es que sea un tumbarro Para bailar con las manos de arriba, para bailar moviendo el sol Para gozar doidita la noche, y así gozar con todita la cena Repícame, repícame el dipal Repícame, las congabas son las chaparrón Repícame, repícame el dipal Roble, roble Repícame, pero repícame el dipal De la pura sabrosura Tropical Y siempre que llego al baile sonal el ritmo se oye y es un cumbio Hay que ser en el tambor, ser en el timal, es que sea un tumbarro Para bailar con las manos de arriba, para bailar moviendo el sol Para gozar doidita la noche, y así gozar con todita la cena Repícame, repícame, repícame el dipal Repícame, las congabas son las chaparrón Óyelo, óyelo, óyelo Repícame, repícame el dipal Sabor, sabor Repícame, repícame el dipal Oye el mambo ¡Es tropical! ¡Zomb! ¡Zomb! ¡Zo! ¡Zo! ¡Oye! 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 ¡Ripo! ¡Ripícame! ¡Ripícame el tiba! ¡Ripícame! ¡Las congadas son al chaparrón! ¡Ripícame! ¡Ripícame el tiba! ¡Chale Giovanni! ¡Ripícame! ¡Ripícame el tiba! ¡Oye! ¡Otra vez! ¡Sabor! 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 ¡Ripo! ¡Sabor! ¡Ripícame! ¡Ripícame el tiba! ¡Ripícame! ¡Las conga va a sonar! ¡Sabor! 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 ¡Ripícame! ¡Ripícame el tiba! ¡Ripícame! ¡Y el saxo va a sonar rico! ¡Dop! Pop! ¡AACK! ¡Ripícame! Pop! Pop! Oye, oye, el chale rico Puritito sabor De de Tacotalpa, Tabasco El maestro Alex Sacks ¡Ay, de buenas tardes! ¡Sas, as, 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 as! ¡Sume-chan! Puritito sabor Puritito sabor Puritito sabor ¡Se quiera! Repícame, repícame, tíbal Repícame, las congas va a sonar Repícame, repícame, tíbal Repícame, repícame, tíbal Repícame, 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 tíbal Repícame, repícame, tíbal Chale Felipe, rico Lo que más quería es tener mi casa Hoy que ya lo tengo Ay, quiero luz y agua A quien me decía Que feliz sería Porque ella tenía Lo que más quería Con luz y con agua Yo vivo hoy feliz Con luz y con agua Yo vivo hoy feliz Yo vivo hoy feliz Lo que más quería es tener mi casa Hoy que ya lo tengo Ay, quiero luz y agua A quien me decía Que feliz sería Porque ella tenía Lo que más quería Con luz y con agua Con luz y con agua Yo vivo muy feliz Con luz y con agua Yo vivo muy feliz ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! y las horas pasito para adelante y pasito para atrás Uy, 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 uy Ahí va la vueltecita, vueltecita y cadereo Vueltecita, cadereo, vueltecita, cadereo Vueltecita, cadereo, vueltecita, cadereo ¡Uy! Eso ya para mi delegado ¡Chere Primo! Y eso que andamos por los 400, imagínate ¡Si no! ... Oye, llegó el sabor los timales, llegó el sabor los timales El sabor de tropical show, Charayobadi, rico Y el rico, y el rico, y el rico, y el rico Acá habla negro, acá habla negro, acá habla negro Acá habla negro, ah Básalo, básalo, básalo Con luz y con agua, yo vivo muy feliz Con luz y con agua, yo vivo muy feliz El show Boyero Moreno, rico, recordando al maestro El Carmen Chica, vente, y un coño, dale Óyelo Música Bailando el ritmo de mi música Bailando el ritmo con mucho sabor Yo la conocía, yo la conocía, yeah Yo la conocía, yo la conocía, yeah Música 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 Esa morena, esa morena Esa morena, esa morena Esa morena, esa morena Esa morena, esa morena Y ya que le cantamos a la moneda Que rico, seguimos con la abuela, seguimos con la abuela Oye, abuelita, va por ti, abuela Rico, abuela, 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 abuela Oye, abuelita, dice ¡Chum, dole! ¡Oye, abuela! ¡Oye, abuela! Esa morena que ves Ayer la conocí Ayer la conocí Esa morena que ves Baila muy bien el ritmo Se mueve como el mar Y mueve las caderas Y todo lo demás Ay, güela Mueve las caderas Güela, vuélvela a mover Güela, mueve las caderas Güela, vuélvela a mover Esa morena que ves Ayer la conocí Ayer la conocí Y se verá que ves Baila muy bien el ritmo Se mueve como el mar Y mueve las caderas Y todo lo demás Ay, güela, mueve las caderas Güela, vuelvela a mover Güela, mueve las caderas Güela, vuelvela a mover ¡Feliz your ¡Veniguen el sabor rico! ¡Feliz your Allan Chale control Chale control Chale, chale, rico Chale, 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 chale Chale, chale, chale Fuera, mover hacia adelante Fuera, volver a mover ¡Oye, rico! Chale, chale, chale Chale, 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 chale Chale, 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 chale Chale, chale, chale A los carros, a los carros A los carros A los carros Y ese me voy de grita A los carros 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 ¡Oye, rico! Chale, chale, chale Soy feliz mujer, ya soy feliz Ya soy feliz mujer, ya soy feliz Porque he encontrado la diversión para mí Porque he encontrado la diversión para mí Y ese me voy morena A los carros 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 ¡Oye, chale, chale! ¡Oye, chale! ¡Oye, chale! Chiquitar, chiquitar, chiquitar ¡Chiquitán, chiquitán, 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 chiqu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!